¡Hey cinéfilos! Bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z, estoy muy contenta que me acompañen en esta opinión de la cinta Amor de Vinilo o Juliet Naked Recuerden al final del video o durante si ustedes quieren dejarme su opinión tanto de esta película como de este video, o sea su opinión sobre mi opinión Es 100% válida, a mi me encantará leer sus comentarios Los actores Rose Byron, Ethan Hawke y Chris O'Dowell protagonizan esta especie de tragicomedia donde básicamente los personajes se van a preguntar ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Qué decisiones he tomado en mi vida? ¿Qué me han dejado justamente con estas personas, en esta casa, en este trabajo? Seguramente al igual que yo muchos de ustedes también se han cuestionado esta situación En donde no saben si el ritmo que está tomando su vida o el lugar donde ustedes se encuentran es lo que ustedes habían deseado cuando tenían 15 años, 20 años O si son más jóvenes, bueno cuando eran más pequeños Bueno, ese cuestionamiento van a tener los personajes de decidir si quieren seguir sobre ese mismo camino que han marcado en su vida O abrir una nueva vereda para encontrar o intentar encontrar una nueva felicidad o simplemente una nueva forma de vida Déjenme les cuento que cuando vi por primera vez el trailer de esta película me identifiqué bastante con el personaje de Duncan Que es aquel que está obsesionado con una estrella musical ya desvanecida Y es porque a lo largo de mi vida me he obsesionado tanto con estrellas de la música como del cine y las series Y me gusta o me gustaba antes esta idea de seguir cada día de mi vida teniendo esta figura digamos como un modelo a seguir El pensar qué haría esta persona, cómo reaccionaría a esta situación Y de cierta forma guiar tu vida o tus decisiones No obviamente nada más con lo que pensaría esta persona, pero sí con eso en tu cabeza Por ejemplo cuando estaba obsesionada con The Matrix pensaba en Keanu Reeves y en Carrie Ann Moss Y luego bueno, he tenido varias obsesiones a lo largo de mi vida Pero es bien interesante que tú sabes que la persona no tiene la más mínima idea de tu existencia Y aún así tienes una devoción por este tipo de figuras y lo mismo sucede con Duncan Esta idea de una persona obsesionada está muy bien retratada por el director Ya que realmente refleja como todo su estilo de vida, sus decisiones y las relaciones que él tiene Para con las personas que lo rodean como dentro de sí mismo están totalmente guiadas a partir de este fanatismo Por supuesto que esto es algo que solamente las personas con tendencia a ser fanáticas o un tanto obsesivas van a entender Y por eso en su contraparte me gusta mucho el personaje de Annie interpretado por Ross Barnes Quien no se llega con estos modelos y de pronto tiene una realización emocional Que la lleva a tener sed por una nueva aventura Ya que su pareja tiene una obsesión que le da adrenalina cada día Y ella realmente en un punto dice Bueno, pues ¿qué tengo yo? Estoy feliz con esta persona O quisiera también tener mi propia aventura Y esa sed emocional que atraviesa el personaje me gustó mucho de esta película La manera en la que el director Jesse Perry, si es que así se pronuncia su apellido Aborda los diferentes puntos de quiebre desde diferentes ángulos con cada personaje Me gustó Porque cada uno a pesar de haber tomado decisiones diferentes en su vida Y estar en puntos y en terrenos totalmente opuestos Están llegando cada uno de ellos a este cuestionamiento de cómo quieren seguir viviendo su vida A lo mejor ya cometieron muchos errores en el pasado Los cuales el director tampoco apunta con el dedo como algo malo Sino una manera en la que la vida se fue dando En la que las decisiones que en ese momento consideraste correctas Te llevaron a lo mejor a los lugares incorrectos Bueno, cada personaje con sus cualidades y sus defectos se encuentra en este punto Y eso nos da a nosotros permiso para identificarnos con uno o con el otro O con un poco de cada uno también Lo que intenta dejarnos la película es esta idea de que podemos explorar nuevas rutas en nuestro camino Que quizá pensábamos estaba demilitado por ciertas personas Me parece que ese tipo de cintas manejadas con ligereza en los diálogos Donde muchas de las situaciones terminan en picos cómicos Pueden motivar a la audiencia a darse nuevas oportunidades para vivir su vida de una forma diferente En el terreno de las interacciones y la química entre los personajes La cual me parece muy buena entre cada uno de ellos Los diálogos realmente se sienten muy naturales Las interacciones son totalmente genuinas Y lo que personalmente me gusta es que momentos que podrían haberse girado totalmente al melodrama Pues realmente resulta que los personajes tienen una reacción muy diferente a lo que íbamos esperado Incluso podríamos decir despistada o hasta cierto punto irracional Pero puede que hay algunas personas a las que esta ligereza Con la cual los personajes reaccionan en ciertas ocasiones dramáticas No les gusten ¿Por qué? Porque el director o la historia van construyendo escena tras escena Para llegar a una cúspide de tensión Y cuando alcanzamos esa tensión Resulta que los personajes se lo toman de una manera como muy despistada La verdad es que obviamente el cine está escrito para que el melodrama pueda esparcirse por toda la sala Pero al tener una película que busca inclinarse más hacia lo realista, hacia lo natural Pues los personajes al igual que uno mismo no saben cómo reaccionar O reaccionan de la manera incorrecta Que resulta ser totalmente lo contrario a lo que como espectadores Estábamos esperando que iban a reaccionar Eso puede ser un punto débil para muchas personas que han visto esta cinta Al estar esperando tal vez un poquito más de tensión en ciertos momentos A mí sí me pasó que en ciertas secuencias que estaba esperando que se desenvolvieran Porque tenía una idea en mi cabeza Pues al momento en que realmente los personajes llegan a ese momento No sucedió lo que yo hubiera esperado Por lo tanto como que se me apagaba la emoción Pero al final, bueno, esa es la propuesta de esta película A pesar de que si ustedes buscan esta película podría etiquetarse como una comedia romántica Difícilmente yo podría evaluarla de esta forma Porque creo que rompe con los clichés dictados por este género en varios momentos Y nos entrega un retrato un poco más realista sobre las relaciones románticas Eso no quita que a lo largo de la historia tengamos algunas escenas absurdas Pero a la vez divertidas Un punto en desventaja de la cinta, aunque me identifique con él Es el personaje de Duncan Quien definitivamente no es el protagonista, sino una parte baja en este triángulo amoroso ¿Qué sucede? Sucede que muy rápidamente se delata en la pantalla Que su personaje no va a tener la complejidad en comparación de los protagonistas Una complejidad en cuanto a sus emociones Y pensando un poco que esta se trata de una adaptación de una novela escrita en el año 2009 Pude imaginar que ciertas situaciones están mucho mejor desarrolladas en el libro Pero al trasladarlas a la pantalla grande Decidieron darle más importancia a otros momentos Que obviamente la producción consideró más importantes Pero por lo mismo se sienten ciertos huecos O como que se eclipsan Situaciones emocionales que yo creo que eran importantes de abordar Y al final se dejan de lado Obviamente no podemos adaptar todo el libro completo a la pantalla grande Porque sería una película de 6 horas Pero sí se siente que unos personajes se quedan en desventaja O muy por debajo en cuanto a complejidad Comparado con otros de la historia Finalmente, Amor de vinilo o Juliet Naked Es una cinta que nos invita a la reflexión sobre nuestra propia vida Y de nuestras decisiones A través de personajes carismáticos y naturales Que no están buscando cambios trascendentes O exagerados en su vida Simplemente vivir pequeñas y nuevas experiencias Que los hagan sentir vivos otra vez Yo por eso a esta película le doy Tres estrellas y media Tres cinco El comentario que amé del video pasado Es el siguiente Con respecto al día de la unión Michelle Gaistardo dice La última película mexicana que me gustó Fue Mientras el Lobo no está Era una película que me sorprendió gratamente No esperaba nada de ella Es una especie de película de suspenso horror No sabría cómo definirla Tiene toques de comedia Que hacen que la película sea divertida En momentos de tensión Sin llegar a arruinarlos del todo Muchas gracias Michelle Por tu recomendación en cuanto al cine mexicano Si ustedes quieren aparecer en la sección de Te Amo Responde ¿Cuál es tu comedia romántica favorita En lo que va de este año 2018 Y por qué? Recuerda que mis redes sociales Las encuentras abajo en la descripción de este video Mi cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, etc Y también no te vas a ir sin dejar tus comentarios Sobre esta película Sobre este video O sobre la vida y la existencia Mi nombre es Dami Mesa con Z ¡HARP! ¡CHAS!